Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es RaciTV. El día de hoy nos encontramos haciendo una colaboración aquí con Lari Like. Hola, mucho gusto, soy Lari Like. Y bueno, en el video de hoy vamos a ir a preguntarle a la gente qué tan inseguro sienten que es San Martín. Así que acompáñenos. ¿Aquí nos encontramos con? Nadia. ¿Nadia? Vale, perfecto. ¿De dónde nos visitas? ¿Eres de acá o cómo? Soy de aquí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien, perfecto. Cuéntanos, tú como residente de aquí de San Martín Texmelucan, ¿qué tan inseguro crees que es aquí San Martín Texmelucan? Eh, desde mi perspectiva, porque casi no es algo, es bastante inseguro. Sí. También hay experiencias que me han contado, gracias a Dios no lo he vivido, pero sí han habido experiencias que sí ponen en cierto que es inseguro, tanto las calles como pues la seguridad que existe, ¿no? Como policías. Sí, eso sí, aparte tenemos un gran problema empezando por todas partes, ¿no? Aparte, por parte de las personas, por parte de la autoridad y todo ese rollo, ¿no? Bueno, también me comentabas que a lo mejor familiares tuyos o conocidos han tenido experiencias. ¿Qué pasó ahí? ¿Los asaltaron? ¿Les pegaron? ¿Qué les hicieron? Eh, a un conocido que fue a inicios de pandemia, teníamos clases en línea y él tiene su negocio aquí, entonces tiene que trasladarse, le quitaron su moto, su celular y su computadora. No manches, o sea, sí fue bastante lo que se llevaron, ¿eh? O sea, sí fue una buena lanita. ¿De dónde nos visitaba esta persona? Es de San Cristóbal. ¿De San Cristóbal? No, pues sí, sí está cabrón, entonces. Entonces, a tu punto de vista, ¿crees que sí es inseguro? Sí. Aquí San Martín Texmelucan. Chale, una mala reseña, ¿eh? Bueno, nos encontramos con... Adriana Pérez. ¿Vives aquí en San Martín? No, no vivo aquí. ¿Qué tan inseguro crees que es San Martín? La verdad, como es mi primera vez que vengo aquí, no lo noto muy inseguro. No lo noto normal como se fue en otro lugar. ¿O no has, este, como se podría decir, no te han contado alguna vez una experiencia que hayan tenido a lo mejor tus amigas o familiares que le hayan pasado, que las hayan asaltado o algo? Mi compañera hace como dos meses dice que la asaltaron en una calle, la agarraron dos tipos y le quitaron su cartera. Sí. Pero no pasó a mayores. No pasó a mayores, solamente le quitaron la cartera, pero no la lastimaron. Vale, aquí nos encontramos con... José Luis. José Luis. ¿De dónde eres? ¿Eres acá de San Martín o eres visitante? De las juntas auxiliares. Ah, sí, perfecto, muy bien. Para ti, ¿qué tan inseguro consideras que es San Martín Texmelucan? Pues, considerando que ya fui parte de la inseguridad, pues sí, sí, desde hace muchos años ya San Martín es un punto muy inseguro. Sí, ¿verdad? Yo creo que San Martín ahorita como que siempre ha estado en un punto muy alto de delincuencia. Y bueno, me comentas que ya fuiste víctima de, ¿no? ¿Qué te pasó? O sea, a ver si nos pudieras contar un poquito. Ah, ok, trabaja para Banco Azteca y en una de mis... Bueno, eso no lo reconocí, creo que le debo. Sí, de hecho. Estás en la lista roja. Ándale. Pues sí, iba a hacer una visita, una gestión a un cliente y en mi motocicleta cruzaron unos tipos, se bajaron a mano armada, sintió horrible y sí, pues fui asaltado. O sea, ¿te robaron la motocicleta, se la llevaron? Eh, no, no, de hecho, eh, porque estaba pasando mucha gente y nomás lo primero que me pudieron aflojar. O sea, me dijeron, pásame celular y cartera y pues les pasé una impresora de la empresa y mi cartera. Ajá, de esas impresoras que llevan chiquitas, ¿no? Ajá, pero sí llevaba dinero. Chávez, ¿y eso fue aquí dentro de San Martín o fue en las juntas auxiliares? Eh, fue en el Ojo de Agua. Uy, chávez, o sea, te fuiste a una colonia que está muy insegura. Yo creo que también ya todo San Martín se ha vuelto como que muy inseguro, ¿no? O sea, estés en la colonia que estés, es muy inseguro, ¿no? Va a correr mucho riesgo, ¿no? Sí, de hecho ya San Martín desde hace tiempo está en un lugar que se llama Triángulo Rojo, donde es un punto de delincuencia seguro, que a cualquiera le podría pasar algo. Chale, bueno, entonces yo creo que ya la reseña es obvia, es un lugar inseguro. Y bueno, ¿algo que quieras agregar, una recomendación? Pues considero que ya nomás sería como ayuda ciudadana, porque realmente el gobierno hace mucho fue superado. Ni siquiera podría responsabilizarlo del todo, porque realmente aquí también ha crecido la delincuencia, tanto de manera de la ciudadanía como de manera de algunas juntas auxiliares en específico, ¿no? Entonces yo diría que más sería unirnos como sociedad a, pues sí, a cuidarnos unos entre otros. Sí, eso sí, y aparte también hacer empáticos, ¿no? Y también cualquier acto que nosotros veamos, pues denunciarlo, ¿no? Porque pues también muchas veces nos quedamos callados, ¿no? Sí, claro, la cultura de la denuncia nos ayudaría mucho, pero sí, sobre todo esa igualdad, pues quizá no puedas defender a una persona que está siendo asaltada, pero pues sabes qué, en cuanto termine ese acto, por lo menos auxiliarla, ¿no? Porque pues sí, son momentos de desesperación, de dificultad, sí, da miedo. Sí, claro. Y bueno, también tomando en cuenta que ya has sido víctima, para ti, bueno, te es un poco complicado andar por las calles de San Martín, o sea, ¿todavía andas con ese miedo o es algo que dijiste, a lo mejor me pasó por mala suerte o es, sí andas ahí como que a las vivas ya cada ratito? No, pues considero que psicológicamente sí afecta, entonces como un mes sí andaba que veía una motocicleta de ese color y dije, no manches, son otra vez estos canijos, pero no, creo que algo de lo que esta sociedad no debe permitir jamás es vivir con miedo. Sí, sí, claro. O sea, no debemos vivir con miedo, merecemos paz, entonces simple y sencillamente, pues sí, tener cuidado, tener cuidado de los horarios en que andamos, tener cuidado de no andar solo a tales horas, o la verdad, pues sí, suena triste, muchos dirían que está mal, ¿no? Pero pues quizás a ciertas horas ya ni siquiera salir de casa. Sí, eso sí, también tocó un tema muy importante que dice que no tenemos que vivir con miedo, porque yo creo que también en eso se basan, yo creo, los delincuentes, ¿no? O sea, yo creo que te ven con miedo porque pues el lenguaje corporal transmite muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que nos ven con miedo y yo creo que es cuando dicen, aquí está mi presa, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces el no vivir con miedo siempre va a ayudar a una sociedad a salir adelante, porque pues si nos encerramos en miedo, al contrario, nos van a seguir comiendo. Entonces ser valientes y enfrentar esta situación y al contrario apoyar a la sociedad en ver qué podríamos hacer para salir adelante, porque si no esto, pues puede durar muchos años. Sí, 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 así es. Bueno, pues te agradezco muchísimo. De verdad, muchas gracias. Claro, quédate. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Angie Roque. Ok, este, ¿usted es originario de aquí de San Martín o es de otro lado? No es de otro lado, de acá de San Martín. Ah, ok. ¿Y cómo usted cree que San Martín en la de la seguridad e inseguridad? No, pues no hay mucha seguridad. Hay muchos asaltos, arrobos. Apenas una sobrina que tuve que trabaja ahí de la Estrella Roja le robaron la computadora de su carro. A las 4 de la mañana llegando del trabajo, más esperaron que se entraran y luego, luego se lo robaron. Pues no sé cómo lo hicieron, pero el chiste que, pues, seguridad, no hay seguridad. Todos nos quejamos, porque la seguridad en el trabajo, en donde sea, no más en San Martín, en todas partes. Ese es el punto visto para mí. Ok, ¿y a usted no le ha pasado algo así? Pues ahorita, gracias a Dios, no. Ahorita no. Ahora sí, pues, ahora sí, ahora, ¿qué podemos hacer? Cuidarnos. Pero ya no sabemos ni de qué cuidarnos. Del asalto o de cualquier cosa. Pero lo bueno que, gracias a Dios, no. Ahorita no. Entonces, ¿no quiere decir algo a la cámara antes de irnos? Pues lo único que queremos, no. Me gustaría que, pues, que haya mucha seguridad, no más acá en San Martín, en todas partes, porque solamente, porque salimos a trabajar, van a a los de la escuela, en todo, porque ya no sabemos. Sí, es lo que queremos. Más, más el, la seguridad. ¿Sí? Ok, muchas gracias, pues. Gracias por la entrevista. Aquí nos encontramos con... Aranza. Aranza. Muy bien. ¿De dónde nos visitas? ¿Eres de acá de San Martín o de dónde eres? No, soy de la Xcala. ¿Existe? Sí. Ah, vale. Muy bien. Mira, la pregunta es, ¿qué tan insegura consideras que es la ciudad de San Martín, Texmelucán? Basado en experiencias, en rumores, o no sé, a ver, tú dime. Bueno, te voy a contar una vez. Llegué a San Martín a las ocho de la mañana. Iba a hacer unas cosas, ¿no? Perfecto. En el Asta Bandera, yo siempre me bajo. Ese día, este, bueno, vi que se estaban forcejeando entre dos chavos. Uno de ellos, pues, sacó su arma y le disparó. ¿Ah, cómo? Entonces, sí, fue, obviamente cayó y todavía estaba como, pues, todavía estaba vivo, pero no llegó la ambulancia. Entonces, cuando volví a acercarme porque era mi rumbo, tenía que irme a tomar la comida, vi y pues ya estaba muerto. O sea, fue feo porque fue en pleno, fue a las ocho de la mañana, había mucha gente y como pudimos, pues, corrimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el chiste que fue que, fue, ¿cómo? ¿Arreglón de cuentas? ¿Mande? Ajá. ¿Arreglón de cuentas o algo así? Ajá, un ajuste de cuentas. Ah, ándale. Ajá, y pues ya fue lo más que vi y de ahí en fuera no me ha pasado nada y pues sí, yo siento que es muy inseguro San Martín, la verdad. Chale, pues yo creo que te tocó vivir una de las peores experiencias, o sea, ver en persona y ver en vivo cómo, pues, o sea, hay violencia en contra de otra persona, ¿no? Y aquí en San Martín. Y bueno, aparte fue en una hora que es casi la mayoría de las entradas de las escuelas, o sea, mucha gente entra a trabajar, o sea, hay mucho movimiento a esas horas, ¿no? O sea, y en el Asta Bandera, que es un lugar donde se toma el transporte público y la mayoría de las personas están en esa zona, yo creo que era una zona que a lo mejor ni se esperaba que pasara eso, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta eso, desde entonces, ¿qué tiempo tienes? Como menos de un año. Menos de un año. Entonces yo creo que ya sé de cuál hablas, porque sí se sonó mucho, o sea, se sona, ¿no? O sea, es la noticia como que ahí anda rodando, ¿no? Se sonó mucho. Vale, entonces sí, ya sé de cuál hablas. Entonces, vale, basado en esta experiencia, desde ese entonces has vivido como con miedo aquí en San Martín, o sea, o has estado así como de que voy a estar a las vivas porque puede que me pase algo o algo así, o has estado como si nada. Bueno, siempre hay que estar en las vivas, ¿no? Sí, sí, claro. De cualquier cosa, pero en cualquier lado te puede pasar cualquier cosa, entonces pues nada más dejo que pase la vida y ya. Obviamente cuidándome y prevenir, pero de ahí en fuera, pues no. Estoy bien. ¿Y qué? ¿Estudias aquí? ¿Trabajas o qué? No, estudio en la UTH. Ah, ¿estudias en la UTH? Ah, muy bien. Yo estudié en esa escuela. Antes de irme para Tlaxcala estudié en esa escuela. ¿Qué estás estudiando? Diseño de modas. Diseño de modas. Ah, muy bien, ¿eh? Una carrera muy chida ahí, con razón, tu buen outfit. Ah, gracias. Muy bien. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Estefanía. Ah, ok. ¿Y cómo sientes que es San Martín Tecnelucán de la seguridad y todo eso? ¿Cómo sientes que es San Martín? Pues no me siento tan segura realmente. Digo, yo nunca he tenido una experiencia sobre que me pase algo, pero sí he conocido gente a la que, pues, este, le han sucedido cosas. Por ejemplo, conozco a una amiga que del banco, el mismo banco, como que fue cómplice de un robo. Y, pues, ya. Pero en sí no tengo otras cosas que decir. ¿Y de dónde vienes? ¿O eres de aquí de San Martín? No, de Altamirano. Aquí nos encontramos con... Luis Serrano. Luis Serrano. Muy bien. ¿Usted de dónde nos visita? ¿De aquí de San Martín o vive a los alrededores? Estamos en la población de San Cristóbal de Perlasco a escasos 10 minutos. Muy bien. Ya nos encontramos a dos personas que vienen de San Cristóbal. Cuéntenos, para usted, ¿qué tan insegura considera que es aquí San Martín Tecnelucán, la ciudad? Pues es demasiado insegura. No tienes la libertad de salir, de dejar tu vehículo o salir a hacer una compra, ¿no? Porque no sabes lo que va a ocurrir en cuestión de segundos y, a final de cuentas, las autoridades nunca están haciendo nada, ¿no? Siempre están en todo extorsionando a la gente, menos cuidándola, ¿no? A los tianguistas, ¿no? Sí, a todo. O sea, prácticamente es todo, ¿no? No nada más es los tianguistas, sino ya a las personas que vienen al banco, a las personas que vienen a adquirir productos. Entonces, es demasiado inseguro, ¿no? Realmente no. No tienes la seguridad de salir con la confianza de antes, ¿no? Salimos ahorita porque estamos en una hora donde es una hora pico, donde es una hora familiar, donde hay demasiada gente, ¿no? Sí, sí, aparte es domingo, ¿no? Como domingo familiar. Y aparte estamos en una zona céntrica, pero fíjese que, de hecho, o sea, estando en una zona céntrica, me han comentado casos que han pasado aquí, cuestión de una, dos cuadras. O sea, que les han pasado situaciones, o sea, que no, muy lamentables. Sí, desafortunadamente así es. O sea, las personas, así como vas caminando, te pueden agarrar, te pueden asaltar, te pueden quitar tu teléfono, te pueden amagar con un arma blanca, un arma de fuego. Y la verdad es que la gente no se mete, ¿no? ¿Quién quiere tener problemas? Sí, eso sí, ¿eh? También otra de las cosas que me comentaba otra persona anteriormente es que yo creo que nos falta también un poco de empatía, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Porque luego vemos algo y no denunciamos, ¿no? A lo mejor no hacemos nada en contra Sí, mira, ¿qué crees? Que desafortunadamente, aunque lo hagas... Bueno, sí, también. A las autoridades no les interesa, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que entra, que por aquí entra y cuando menos ves, ya están afuera. ¿Por qué? Porque tienen un padrino, las mismas autoridades, este, son los que los protegen, ¿no? Entre más veces caigan, pues más veces salen. ¿Por qué? Porque es un negocio redondo prácticamente. Siempre se ha visto eso, de que los agarran y en cuestión de unos minutos sale la persona. Pues así es, son acciones, ¿no? A final de cuentas, yo no estoy ni a favor ni en contra porque la señora sabe lo que hace, su trabajo. Si está bien o está mal, creo que a final de cuentas, a final del día ya es la que sabe lo que está haciendo, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, pues en ese aspecto yo no podría opinar, ni hablar ni bien ni mal. Simplemente las acciones son las que hablan por sí solas, ¿no? Sí, claro. Aquí la señora presidenta es la que o ella queda bien o ella queda mal. O sea, aquí nadie le echa tierra. Aquí todo se juzga por lo que se ve. Y por lo que se ve, pues no hace nada, ¿no? Por la inseguridad que vivimos o con la que estamos contando en estos momentos. Sí, así es. Y bueno, en cuestión de lo que usted me platicaba, que me comenta en conclusión que sí es un lugar muy inseguro, ¿me lo dice porque le ha pasado a usted, le ha pasado a familiares o por lo que se ve día con día? Pues es por lo que se ve, ¿no? Diario una publicación en redes sociales que ya pasó esto o que hubo una persona que asaltaron o cualquier cosa y a final de cuentas sale la publicación, sale la persona y cuando menos ves a la persona ya anda en la calle como si nada hubiese pasado, ¿no? Sí, eso sí también. ¿De qué sirve que hagas una denuncia si a final de cuentas no te van a tomar tu opinión, ¿no? O tú como persona afectada, pues ¿de qué sirve? Entonces por eso la gente ya no lo hace, ¿no? Sí, claro. ¿Ya me robó? Ya se fue. ¿Y para qué lo hago si mañana va a estar afuera, no? Sí, eso sí, también tiene mucha razón aquí el estimado. Y bueno, también otra de las cosas es que usted es basado en la información que ve día con día de que pues es un lugar muy inseguro. Usted cuando sale a la calle, por ejemplo, cuando sale a trabajar o cuando sale simplemente, ¿va con miedo o va con esa cierta inseguridad? Pues siempre va uno con la precaución, ¿no? Porque pues no sabes dónde vas a salir o son zonas muy transitadas por las que yo transcurro, ¿no? De la casa al trabajo, pues es una zona muy concurrida. Sí, sí, sí. Entonces, pues no hay tanto temor en ocasiones, este, vamos dos o tres personas, ¿no? Sí, claro, claro. Pero sí, sí, es demasiado inseguro y en la parte de la población de allá de donde nosotros vivimos, demasiado, o sea, ahí es, no nada más es San Martín, ¿no? Lo que son las comunidades, los alrededores, es demasiado, demasiado inseguro. Sí, así es. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Este Lorena Zárate. ¿Cómo piensa que San Martín, con lo del tema de la seguridad, de la inseguridad, qué piensas sobre, sobre aquí, esta ciudad? Pues a últimas fechas, desgraciadamente, San Martín se ha vuelto inseguro. Y no es por experiencia propia, gracias a Dios, pero desgraciadamente en la colonia donde uno habita, pues sí se sabe de asaltos, este, pues varias chicas han sufrido, este, asaltos de que salen de las escuelas. Entonces, pues desgraciadamente ya, este, está muy, muy feo ya nuestro San Martín. Ya nada que ver con el San Martín de hace muchos años que se podía salir a pasear hasta altas horas de la noche. Sí, ya no puede uno andar, este, seguro, ¿no? Sí, sí, este, te lo vuelvo a repetir, no por experiencia propia, pero los vecinos, sus coches los, les quitan piezas, se han metido a sus casas, ya sobre, sobre las calles a las chicas les quitan los teléfonos, y pues imagínate nada más, ¿no? Uno como padre, ¿qué más quisiera uno, no? Pero pues hay que estar siempre atentos vaya a eso, para que a nuestros hijos, pues les podamos dejar algo, algo bueno de lo que fue nuestro San Martín todavía. Sí, así es. ¿Y a usted no le ha pasado algo? No, afortunadamente no, no he vivido esa experiencia tan fea, pero sí mi esposo, este, amigos de mis hijas, este, y pues ojalá y nunca lo pueda yo contar que me haya pasado algo malo. Sí. ¿Y usted es de aquí o de dónde es? Sí, soy de acá, de San Martín. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo te llamas? Hola hermosa, mi nombre es Jana Leslie, aquí para servirle a usted, y adiós. Ok, gracias, este, el día de hoy le vamos a preguntar, ¿cómo cree que San Martín en base a la inseguridad que hay? ¿Qué opinas sobre ese aspecto? Ah, pues en ese aspecto, hemos sufrido de todo, de hecho, entonces ahorita yo pienso que las autoridades le tienen que echar un poquito más de ganas para que San Martín sea más bonito y más seguro. Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto y bueno, ¿está bien cómo te sientes al salir aquí en San Martín? ¿Cómo te has sentido? Es que bueno, de ese sentido es bueno, es muy buena pregunta porque también nosotros como mujeres también sufrimos pues un montón de acoso y pues de varias cosas, ¿no? Pero relativamente siento que tenemos que ser más seguras y levantar la voz, que nos ayudemos entre sí, porque pues ahora sí que como unidad y como texmeluquenses debemos ser apoyo de todos, porque por ejemplo si una muchacha te pide ayuda, tú le tienes que dar el apoyo, porque pues obviamente todos tenemos mamá, todos tenemos hermanos, tíos, o sea, lo que sea, pero pues ahora sí que las mujeres somos un poquito como que más el corre riesgo de sufrir acoso o también robo. Ok, bueno, muchas gracias por tu opinión, gracias por la entrevista. Y pues bueno chicos, ya le hemos preguntado a la gente qué opina acerca de la inseguridad de San Martín. Yo creo que como en conclusión, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas en conclusión? Pues que sí, está muy inseguro. Sí, ¿eh? Pues que nos han dicho varias anécdotas, ¿no? Y como que te quedas como... Sí, ¿eh? Sí. Fíjense que nos han contado muchísimas cosas aquí en este video que la verdad dices, ay cabrón, o sea, sí está cabroncillo, ¿eh? Pero bueno, ya por último se me pasó preguntarte, ¿a ti te han asaltado? Porque preguntamos a los demás, pero no nos preguntamos a nosotros. ¿A ti te han asaltado? ¿Te ha pasado algo? Bueno, casi me asaltan, pero pues fue casi por donde yo vivo. Me iba a tomar unas fotos casi ahí de mi casa. Y pues, este, dos tipos, este, como que se nos quedaron mirando, ¿no? Y los celulares supongo. Y entonces, este, pues, de ahí de eso ya que acabamos las fotos, este, pues ya como que se nos acercan, pero esos dos tipos, bueno, a mí uno se fue contra mí y uno a, pues, a mi prima, pero pues no nos pasó nada mayor. Yo me logré zafar, bueno, como que me fui y... Te echaste a correr, ¿no? Sí, corrí y pues mi prima igual se echó a correr y pues no nos quitaron nada. Chale, ¿no? Pues sí está cabrón, ¿eh? O sea, así como nos los cuentan, o sea, la verdad es que sí está un poco inseguro, tanto para hombres como para mujeres, o sea, les ha pasado a todos, aquí no importa el género, a que agarran parejo. Y pues bueno, nada más es que hay que estar al tiro, o sea, hay que estar súper cabrones, o sea, ver qué onda. Igual ahorita que estamos aquí también andaban al pendiente. Y pues bueno, eso fue todo amigos, espero que les haya gustado este video, dejen su buen like, suscríbanse al canal y pues comenten aquí algo si alguna vez les ha pasado a ustedes. Y también vayan a suscribirse al canal de ella, ¿eh? Que se los voy a dejar aquí abajito. ¿Cómo apareces? Aparezco como Larry Like, pero tal vez regrese a YouTube. Es más probable que sí regrese, así que esténse al pendiente por allá. Sí, así es, ahorita ya la estamos tratando de motivar para que regrese, porque yo la conocí cuando todavía hacía videos, pero eso ya tiene muchísimo tiempo, ya tiene como un año, año y medio, que ya no ha subido absolutamente nada. Yo pensé que ya no ibas a regresar, pero me comenta que sí, que sí piensa regresar. Así que vayan, suscríbanse a su canal para que vea el apoyo y pues pueda regresar. Sí. Vale. ¿Y pues algo que quieras agregar? Pues saludos a todos y denle like y suscríbanse al canal también, denle. Vale, nos vemos. Adiós.